A copas de esta erudita el corazón me ha trajeado De una milla de cosas como dulce que no ha echado A mirarla yo le digo devolveme el corazón Balanciando la cabeza ella mejor que quedó Y a la caña, a la caña, a la caña Yo soy tigüí, ya tengo nada más tigüí A un pita chiquitita y a la caña, a la caña, a la caña Si la miedo me invita cuando ya sale a bailar Si pareció un pita volando de aquí y allá A mirarla yo le digo devolveme el corazón Balanciando la cabeza ella mejor que quedó Y a la caña, a la caña, a la caña Yo soy tigüí, ya tengo nada más tigüí A un pita chiquitita y a la caña, a la caña, a la caña ¡Qué lindo que has bailado! ¡Muy bien!